Amigos Soy gaitero, sí señor Es mi razón de vivir Solo nos hace feliz Llevar la gaita en el corazón Pero que sabrá su presencia En un parrandón Donde la gaita orgullosa La deleite con pasillo no más A la tuya soy gaitero, sí señor Es mi razón de vivir Solo nos hace feliz Llevar la gaita en el corazón Pregúntale a Pedro Colina ¿Cómo está mi viejo espederao? Diste responder enseguida Eso está mejor que el cielo puñao Pregúntale a Pedro Colina ¿Cómo está mi viejo espederao? Diste responder enseguida Eso está mejor que el cielo puñao Pero que sabrá su presencia En un parrandón Donde la gaita orgullosa La deleite con pasillo no más Ay gatito soy gaitero, sí señor Es mi razón de vivir Solo nos hace feliz Llevar la gaita en el corazón Pero que sabrá su presencia En un parrandón Donde la gaita orgullosa La deleite con pasillo no más Donde la gaita soy gaitero, sí señor Es mi razón de vivir Solo nos hace feliz Llevar la gaita en el corazón Es tan grande mi optimismo Y no lo puedo evitar Que llego a aplaudirme yo mismo Cuando una gaita empiezo a cantar Es tan grande mi optimismo Y no lo puedo evitar Que llego a aplaudirme yo mismo Cuando una gaita empiezo a cantar Pero que sabrá su presencia En un parrandón Donde la gaita orgullosa La deleite con pasillo no más Cuervo viejo soy gaitero, sí señor Es mi razón de vivir Solo nos hace feliz Llevar la gaita en el corazón Pero que sabrá su presencia En un parrandón Donde la gaita orgullosa La deleite con pasillo no más Poquecito soy gaitero, sí señor Es mi razón de vivir Solo nos hace feliz Llevar la gaita en el corazón